Gracias, continuamos con esta cobertura especial Semana Santa Telenor 2024 Transformando la Nación con Jesús en Oración y Comunión Estamos en este momento en la parroquia San Francisco de Asís donde estamos visitando los monumentos de las parroquias que pertenecen a San Francisco de Macorís o más bien a esta diócesis vemos los fieles meditando, reflexionando en este momento hoy, Viernes Santo, día de tristeza, de luto para la iglesia donde los fieles se reúnen para contemplar a Jesús sacramentado en el altar desde la parroquia San Francisco de Asís Jeffrey Rodríguez para la cobertura especial Semana Santa Telenor 2024 Transformando la Nación con Jesús en Oración y Comunión Jeffrey Rodríguez ¡Gracias! ¡Gracias!